¡Familia! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Esto es Sin Filtro. Gracias, Piedras de Lumbre. Y en esta ocasión, con mi querido paisano... ¡Ese es mi paisano! ¡Chucho Rivas! ¿Cómo estamos? ¡Chucho Rivas! ¡Bravo! Es que estamos platicando de que de repente se le lengua la traba. Muchísimo. No de repente, muchísimo. Pero ¿sabes qué es? Es cuando dices yo soy. El soy, soy chucho, esa es la única. Y es el Trabajanguas, ¿no? Sí, es el Trabajanguas. Sí, justo. Mi querido, cuéntame de ti, cuéntame de tus orígenes y de este nuevo sencillo. Pues soy de Mazatruz, Sinaloa. Tengo 21 años y soy alguien que ha sido apasionado de la música desde que tengo uso de razón. Y ahorita estoy con mi tercer sencillo, que forma parte de lo que va a ser mi primer disco como cantautor. Y, pues, el sencillo se llama Cuando te veo. Es una canción que sacamos en febrero porque era muy ad hoc para el mes de los enamorados. Fue la primera canción que sacamos, por así decirse, romántica. Era pura canción corta venas. Entonces, digamos que no quería llegar al mes de los enamorados sin ningún contenido. Oye, ¿y se llama Cuando te veo? ¿Cómo sería la cara de Cuando la ves? La cara? Pues tengo una cara muy en específico que fue a la persona que se la hizo hace muchísimos años, pero... Ah, pero la cara que tú pones. Ah, uy, yo pensé yo contándole. Ya estaba sacando el dolor, ¿no? No, no me cuentas eso, no me cuentas eso. No, pues la cara que pongo cuando la veo, eh... ¿A verás ahí la cara de Cuando la veo? Mmm, podría ser algo como... Y lo voy a poner... No, espera, es que no, me pongo nervioso, pero... No sé, normalmente sonreí. O sea, no sé, sería algo como esto, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito! Oye, entonces, ¿la muchacha sabe que le escribiste la canción? Quiero creer que sí, pero no creo que esté muy contenta porque también las cortavenas son de ella, entonces, pues, digamos que... ¡Fuertes declaraciones! Sí. Oye, pero eso es muy halagador, ¿no? O sea, una chava, aunque sea cortavenas o le estés diciendo en bonito algo que no esté tan agradable decir, pero siempre que la morra sepa que es inspiración, va a ser bonito. Ah, no, sí, de hecho la quiero muchísimo, o sea, no es... No, no quedamos mal ni nada, ni mucho menos, pero... O sea, las canciones en su momento me sentía medio triste y hicimos... Bueno, hice más bien esas. Pero tienes 21 años, ¿cuántas canciones escribas? Pues ya perdí el número. Tengo... O sea, escribo desde los 13, pero de dos años para acá, más o menos, intenté estar componiendo mínimo... O sea, una canción por día, hay días en los que salen tres. No todas son buenas, ¿no? Pero trato de estar haciendo muchas canciones como para que de ahí salga alguna buena, ¿sabes? Oye, como dicen, en la práctica es el maestro, pero en estos 21 años, ¿cuántas veces te han roto el corazón? Eh... Una... ¿Una vez a la semana? No, o sea, tengo la mala suerte que si soy muy enamorado, entonces sí termino pasando por cosas buenas y malas, y más a esta edad, que normalmente a los 21 años no vas a encontrar a la persona con la que te vas a casar, entonces, pues supongo... Digamos más bien que salen muchísimas canciones, y yo creo que unas tres veces me han roto el corazón. Oye, más de uno yo creo que sí se ha casado antes de los 21, ¿no? Sí, también, digo, o sea... Pero... Y divorciado también, ¿no? Sí, es respetable, digo, al menos yo ahorita no tengo planes de casarme, pero... pero sí. Oye, cuéntame entonces, tú empezaste en un bar, que a mí me da muchísimo, muchísimo gusto escuchar eso, porque no todos tenemos la fortuna de que en el trabajo la gente sea como tu familia, muchos sí, en mi caso sí, ¿verdad amigos? Sí. Pero entonces, en este bar, allí en Mazatlán, estos dueños del bar, que se llaman ¿cómo? Para mandarles un saludo. El Tarros, Tarros Company, y el Isaac y a Caro les mandamos un abrazote. Isaac y Caro, ellos te apoyaron muchísimo también. Sí, o sea, duré tres años tocando en un bar todos los miércoles en Mazatlán, y era muy chistoso porque fue a la par de cuando sacaba mis covers en YouTube, y, pues, digamos que el primer miércoles que toqué había una mesa, y entonces, conforme íbamos sacando covers, iba llenando, iba llenando, hasta que llegó el momento en el que el bar tenían que hacer una semana de... tenían que tomar una semana de anticipación para reservar, porque si no, no había lugar. Entonces, fueron cosas muy padres que conforme veíamos crecimiento en redes, también lo veíamos en el bar, y era muy bonito poder cantar en vivo, y aparte que fue, pues, una escuela para mí, porque agarré muchas tablas a la hora de subirme un escenario, digamos que el público en bares es un poquito más complicado, porque hay alcohol de por medio, entonces, está el típico de cántamela, de no sé qué, y demás. Entonces, aprendes a trabajar con cualquier tipo de público. ¿Improvisar también? Sí, a improvisar también. Ponía el celular abajo, me ponía a ver las letras y demás. Entonces, fue muy bonito esos tres años estar tocando en Tarros, y, pues, ya después empezar a trabajar en el disco. Oye, ¿cómo surge la idea de la Academia? La Academia, pues, surge... Desde chiquito fui muy terco y sabía qué quería hacer, entonces, digamos que me escapaban mis papás, porque empecé... El primer casting no hice a los 12, quedé hasta el tercer intento, que fue ya a los 14 y 15, porque los cumplí entre los 15. Y, pues, digamos que me escapaba de la casa, me iba a las 4 o 5 de la mañana a hacer casting, y siempre me tenían hasta el final, pero como todavía estaba más abajo de la edad que se podía entrar, pues, no me regresaba, nunca quedaba en el programa hasta la última vez, que fue cuando tenía 14, y fue una de las mejores experiencias que tuve, porque me hizo darme cuenta que no es tan fácil el negocio, todo en sí, lo que es la música, lo que implica, que no es nomás cantar y ya. Entonces, como que ahí realmente dije, ok, no está fácil, pero es lo que quiero hacer toda mi vida. Oye, y también conocer el rollo de ser competitivo, ¿no? ¿Cómo soportaban contigo los compañeros? Al principio era muy difícil la convivencia, porque yo tenía 14, y ellos, pues, los más chicos eran de 19, 20, y los más grandes, pues, 30 y que hubo, entonces, pues, digamos que era muy difícil para mí adaptarme, porque yo estaba pensando en jugar fútbol y yo estaba pensando en otras cosas, entonces, pues, era al principio difícil adaptarnos, pero ya después se volvieron mi familia, entonces nos empezamos a llevar increíble. ¿Sacaste unos amigos de ahí? Sí, 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 o sea, no nos frecuentamos mucho porque viven en varias partes de la república, pero sí, sin duda, algunos son buenos amigos. O sea, amigos de que ya te los llevas para toda la vida. Sí, 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 sin duda, algunos sí. Sí, o sea, te digo, no nos frecuentamos mucho, pero cuando los veo, los voy a ver con el mayor gusto del mundo. Oye, esta canción de Como yo nadie te ha amado, ¿qué significa para ti? Pues fue la canción que canté al final de la academia y me da mucho gusto porque fue una de las mejores experiencias, fue el cierre de un ciclo y demás, pero me da mucha pena ver el video actualmente, porque al final lloro, entonces todos mis amigos siempre, o sea, no hay un día en el que no tengamos una reunión, Sí, ya a las 2, 3 de la mañana ponen el video. Aquí también lo estamos viendo. Oye, a ver, pero dime, dime más, porque ahorita vamos a invitar a unos amigos muy especiales también, que también surgen en las redes sociales, muchachos. Pero dime de este momento del llanto, ¿qué estabas pensando? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Pensaste tu familia? ¿Estabas nervioso que ganabas o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué chillaste? ¿Por qué chillaste así, chilindrina? Pues es que fue, o sea, yo era el último en cantar, ya era el último que iba a cerrar el programa, entonces antes de todo platicábamos producción y demás y era como, oigan, es el momento más especial, es algo que siempre habían querido hacer, es la última vez que lo van a hacer en este programa, entonces háganlo como si fuera la última vez que pisaran un escenario, entonces digamos que salí con el sentimiento flor de piel y también como la nostalgia. Fueron cuatro meses viviendo en una casa con 30 personas, entonces sí, estás más estresado, todo el día eres trabajando, entonces como que ya al cerrar eso y ver todo lo que te costó trabajo y llegar a una final, pues al final de cuentas ya sale todo lo que traes adentro. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué experiencia tan padre! Sí, la verdad que sí. Oye, vamos a seguir platicando de muchas cosas. Vamos. La música, los planes próximos, todo, todo, pero ¿qué te parece si los invitamos? Por favor, por favor. Oye, somos entonces ya, vamos a hacer cinco, pero que pasen, que pasen los que son tres. Gracias, muchachos. ¡Qué rayos! ¡Mujero! ¡Mujero! ¡Liz Amar! ¡Alonso! ¡Mi rey precioso! ¿Ya conocen a Chucho? Ya, ya. Sí, ya nos conocíamos. Oye, en personas es primera vez, ¿verdad? Sí, en personas sí. Pero ya habíamos como que tenido ahí contacto y no sé, ahorita que nos saludamos y todo se siente como que ya... Conciamos con mis compas de toda la vida de las redes. Exactamente. Tienen ese común denominador, muchachos, platiquen a la gente, todo este mundo de las redes, esta proyección tan bonita, porque también ustedes empezaron a subir videos, así como Chucho, los covers, cuando estaban en el bar. Cuéntenme, por favor, ¿cómo se dan esos inicios? ¡Bienvenidos! A ver, ¿quién quiere desembuchar? Pues... Somos amigos, ya de hace mucho tiempo, y empezó como un hobby, empezó como algo divertido nomás. Nos acabamos de graduar de la carrera, de hecho. Ah, porque estudiaron... ¡Diles! ¡Presúmenles! Yo soy geek. Entonces, yo estudié ingeniería en ciencias computacionales. Y ellos estudiaron licenciatura en criminalística, los dos. Entonces, ellos se conocieron en la carrera. Y... Yo a Yannick ya lo conocía hace como diez años. En la fiesta. Ya me sentí mal, yo no acabé la universidad. Quedé dos años. Nosotros apenas, apenas. O sea, justo en cuanto acabamos, pues ya se dio la oportunidad esta vez. Conocí a estos chamacos yo. Y... Yannick fue el que... Se le ocurrió la grandiosa idea de querer formar un grupo, ¿no? Y Alonso, debo confesarte que Alonso ni yo queríamos hacer un grupo. Alonso quería estar más en lo de producción, quería estar detrás, hacer la música. Yo... Pues yo quería trabajar de lo que estudié. O sea, me gustaba mucho cantar, pero... Pues había estudiado una carrera, no sé. O sea, ¿tú pensabas ejercer en tu carrera? Sí. Y yo estaba esperando mi título. Porque cantabas en la regadera con la familia, así. Desde chiquita, fíjate, estuve en concursos toda la vida y mi mamá me cargó ahí empujándome. Pero le paré cuando entré a la universidad por lo mismo. Quería dedicarme, pues, a mi carrera y estudiar. Eso también pasa mucho, ¿no? Luego es el sueño de los papás. Sí. El de... Ándale, mi hijita, ven y te mete, te inscribo. Termina, sí. ¿No? Pero, entonces, decidieron, ya grabaron un disco. El disco ya salió. El disco lo sacamos hace un año, casi un año, menos de un año. Se llama Soñé, porque fue la primer canción que grabamos como grupo. De hecho, cuando la grabamos, más bien, no éramos grupo todavía. Eh, grabamos dos covers antes de ser grupo, éramos amigos nada más. Y Janine dijo, oye, vamos grabando una inédita para ver, pues, qué tal, a ver la gente, lo subimos, a ver qué onda. Salió Soñé, Salió Soñé, por ahí del baúl de los recuerdos. Era como siete años. Sí, pero allá tienen el disco, allá tienen el disco. A ver. Salió, este, Soñé, por ahí del baúl de los recuerdos. Ajá. Ahí está el disco. Qué bonito. Es que es que es bien chistosa. Oye, salió por ahí Soñé del baúl de los recuerdos. Y, pues, la cantamos así con la guitarrita, a ver qué onda, a ver cómo se escuchaba. Nos agradó, nos gustó. Dijimos, vamos a grabarla, a ver qué pasa. Este, ya que la grabamos, pues sí, quedó un resultado que nos gustó muchísimo. Decidimos aventarlo. Este, y dijo Yannick, pues hay que hacer un grupo, igual sale algo padre. Bueno, va. Qué bonito. Buen muchacho. Va, Yannick. Dijimos, vamos a hacer el grupo. ¿Cómo nos llamamos? Ya que sacamos la canción, este, tuvo muy buena respuesta. Había gente que hayamos empezado a seguir, hicimos una página en Facebook, todo. Nos salió una primera fecha y fue acá en Ciudad de México, de hecho. Y no teníamos nombre, no teníamos nombre para venir, nos pidían un nombre y no teníamos nombre como grupo. A Yannick se le ocurrió hacer un hashtag. Oye, Yannick el ocurrente, ve, o sea, todo. No, no, no. Y, y de ahí salió la idea de somos tres. La gente votó y dijo, somos tres. Y si sacan a uno, a ver si somos dos. No, no, no. O sea, nos acabó el grupo. Sí, ya, somos cinco. Somos cinco. Oigan, qué padre, ¿y cómo se da lo de Julián? A ver. Me van a ver que si me dejan yo, yo me agarré. A Yannick le gusta contar esa historia. Bueno, Julián Álvarez, para invitar a toda la gente a que vea este video maravilloso que recientemente lo sacaron ahora en marzo y ya tiene muchas reproducciones, eso me da mucho gusto. Pero, cuéntenme, él se acercó con ustedes, ustedes a él, de quién es la rola que grabaron con él. La canción es de un amigo de nosotros, Lucy Lau. Él, pues, desde el principio ha estado, nos ha apoyado en el proyecto. Es parte del proyecto, entonces él, somos cuatro. Entonces somos seis, ya con él. Sí, 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 seis. Y lo conocimos a él en esa primera fecha que vinimos para acá. Él tuvo una fecha esa misma semana en el Azteca y fuimos para allá. Lo conocimos en el camerino y llegamos de que, ah, tenemos esta canción. Soñé. Y se la cantamos y quedó encantado él con la canción, le gustó mucho. Nos hizo cantarla veinte veces ahí en el camerino. No, o sea, me acuerdo que entraba, entraba gente, entraban artistas y saludando a todos. Y así nos decía, ah, canté en esa, la que me gusta. La que me gusta, la que me gusta. Entra el fredo, los recoditos. Entra así. Ay, qué padre. Échese la rola que me gusta, ándame. Oye, el padrino de ustedes, ¿verdad? Él creyó en ustedes, confió. Nos ha apoyado mucho, sí, desde el principio. Te digo, tenemos un mes de grupo cuando nosotros vinimos aquí a hacer una fecha en Ciudad de México con una guitarra así tal cual. Como veo aquí en Chucho ahorita. Este, así. Hacían nada con nosotros en Chucho. A Chucho. Yo soy de Chucho. Por aquí. Así tú también le sale, puedes decir tú también así, Chucho. En Chucho. Ay, no, sí, pero la verdad, nos ha apoyado muchísimo. Nos empezó a llevar con él a sus fechas al principio y eso nos ayudó bastante para que más gente nos conociera. Pero qué buena onda, le mandamos un saludo a él, a todo su equipo. Y a esas ganas de verdad de apoyar a los nuevos talentos. Porque también, pues, él es su género, ustedes su rollo, ¿sabes? Pero cuando alguien quiere y le tiene fe a un proyecto, como él a ustedes, ¿ves cómo se dan más cosas? Sí, ¿no? Es un tipazo. Eso fue lo justo. Y ahora el calendario lleno de fechas. Y este es el resultado que acabo de venir, soñé. Oigan, bueno, quiero platicar, vamos a seguir con todo este mitote de trabajo, ¿verdad? Pero yo les tengo varias sorpresas. La primera es que vamos a comer unos mariscos bien ricos. ¡Uy! Ya sé que venían de un trabajo, de todo el día de trabajo, que no han ni comido players. Entonces, aquí les vamos a consentir con los de Maviri, muchas gracias. Y también tenemos una noble causa, este, Pilares 770. Vamos a hacer una dinámica con unos shots. El que pierda, ¿qué les parece si aportamos unos juguetitos para los niños que más lo necesitan? ¿Les parece bien? ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es todo! Muchas gracias. A ver, veamos. Y nada más un platito para mí y ya estamos hechos. Muchas gracias. ¿Alguien de ustedes sabe cocinar? Yo. ¿En serio? Sí. A ver, ¿qué cocinan? Lo que sea. La próxima la hacemos con un platillo tuyo, ¿no? Sí, claro. Bájalo. ¿Sí? Yo te he visto que sí, sí, sí. Yo sí cocino. La neta, o sea, no tengo el mejor. Bueno, sí tengo muy buen sazón, pero tengo muy mala presentación. O sea, eso es algo que... Y deja los platos sucios y deja un desastre en la cocina. Eso también es cierto, ¿no? Pero... La idea fue buena, la ejecución lo pagó. Sí, exacto. No, no. La neta, el sabor es muy rico. O sea, sí tengo buen sazón, pero tengo... O sea, como les digo, tengo mala presentación. La neta, lo ves y no se te antoja, pero lo pruebas y te enamoras. Eso estuvo para canciones. Pero, güey, ¿pero qué? ¿Qué te gusta cocinar? Yo sí soy más de cosas, o sea, preparativas como hamburguesas y cositas así. O sea, yo hago unas hamburguesas súper ricas, yo preparo la carne, preparo todo. Y la neta es que yo creo que son las mejores hamburguesas de México. ¡Ah! Y carnita asada. Ah, sí, la carnita. No más que para el carbón son muy malos. O sea, compro esas cajas que son de prende fácil. Sí, ajá, ajá. Fallé como norteño, perdón. Y el líquido, ¿no? Sí. Se prende todo. Bueno, pero que la comida esté buena, ya con eso. Y tú, querido mío, ¿cuál es la especialidad? La que esté buena. Sí, esta sí. La que sí. El otro también. Pero es que está en chila. La pasta. ¡Uuuuh! Y una salucita. ¡Uy, qué bonito! Hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad muchachos? ¡Salucita! Así es. Bendita vida, bendita vida. Provecho. Que nunca nos falta el alimento. Entonces, gastronomía también. Ajá. 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 ¿Sabes cocinar o no? Sí. No, la verdad es que no. Yo soy muy mala. Odio la cocina. Ajá. No es que la cocina no me quiera. Yo no quiero la cocina. Ajá. De verdad, no. No puedo. Ajá. Oye, como el chiste de no le digas entonces al Julión. Ajá. Ajá. Le digo. Ay, mamá, es que no existe la mujer perfecta. No, no podía tener. Tú me amas tanto, soy licenciada. No sé. ¿Qué más? No estoy tan mal. ¿Qué más quieres, mamá? Oye, es que no podía cocinar. No, no se puede tener todo en español. Oigan, ¿y sus familias qué les dicen? Porque también, pues, todos somos provincianos. Y el hecho de estar, de venir acá a la capital, y este, esta carrera, y qué sé, las desveladas, y los vicios. Qué más gusto. Ajá. Ah, ya. Perdón. ¿Qué dice la familia? ¿Están contentos con ustedes? Sí. Sí, sí. Nos apoyan mucho, la verdad. Nos apoyan muchísimo. Al principio no, eh. No, a mí sí. Tienen un grupo de WhatsApp. A mí sí, de chiquita. Todos los papás. Y están ahí, de qué. Wilber, los está manteniendo tanto. Mensajeando cosas del grupo. Porque, ah, lleva tantas vistas este video. No, tenemos que llevar tantas vistas. Les pasa fotos. Fotos. Mira lo que se está haciendo. Mira lo que se está haciendo. Mira lo que se está haciendo. Exacto. ¿Quién sabe qué tenemos que conseguirán por ahí? Sí, sí, sí. Oye. Qué padre que están los papás en el chat. Se enteran todos mitotes. Sí, sí, sí. Aquí los está manteniendo tanto. Oye. No, no está tan padre, va. Te digo tico el de pa. Sí. Ok. Ahí va. Esto es así. Yo. Ni de pedo. Sí. La persona que sí le haya pasado la experiencia es shot, ¿no? Mmm. Ok. Hay que ser bien sincero, ¿no? Gianni, tú eres el encargado de... Sí, de llenar. A ver. Sí. Aquí tengo otro un poco. Mitad, mitad, plebes. Ajá. Sí, no, mi tocito. Oye, a cada quien le va a tocar decir Johnny de pedo. Exacto. Me parece algo. Por ejemplo, yo empiezo y yo digo, plebes. Johnny de pedo andaría con... Es como yo nunca. Alguien de mi agrupación. Es como yo nunca. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 No, pero ahorita que estoy jugando, ¿no? Jajaja. 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 A ver, ¿qué decís? Jajaja. 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 Va, va, va. Es que yo me tomé mucho... No se estén quejando plebes. Nada de quejones. Yo no sé, mira, yo estoy aquí bien a gusto. Y esa a todos, atención. Entonces... Es como yo nunca. Exacto. Va, va, va. Ni de pedo. Si les ha tocado la experiencia, shot, ¿vale? No. Yo ni de pedo. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Shot completo o al contrato? No, pues yo digo que ya completo. ¿Para qué pregunte? Ya vamos a acabar, ya no vamos a dejar que ir. Ah, pues va. ¿Completo? Sí, ok. Órale, sin piedad, sin misericordia. Ahí les va otra vez. Yo empiezo, yo empiezo. Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. Ah, dale, dale. Sí, yo empiezo, yo empiezo. No, yo empiezo, yo empiezo. Vas, 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 vas. Vamos. Vamos. Eh, 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 eh. Órale. ¿Y qué pasó después? ¿Hubo más o no? No, pero un beso en el cachete. Un beso en el cachete. Ah, no. Sonó que ya ni que sabía de esa. Sí, ¿verdad? Sí. Porque como que lo vio además. Sí, yo... Ey, de veras, sí. O sea, se vio como que ya sabía. Se vio como que era para... Lo dijo con dolo. Exacto, exactamente. Se vio la maldad. ¿Vas tú? No, vas tú. Déjame pensar. Repito lo que había dicho antes, que no me escucharon. Yo ni de pedo andaría con alguien de la misma agrupación. Ay, vela. Ay, vela. Con dolo, fue un poco dolo. Pues yo tampoco ni de pedo. ¿No? Pues las cosas pasan a veces. ¡Bravo! Viva el amor. Viva el amor. Claro. Este... ¿Quieres ir tú o vas tú, mi querido Chuch? Eh, ¿me sirves? Ajá, sí. Vas tú a Alonso, por favor. Pero... Eh... Bueno, déjame tomarme. Ok. Yo ni de pedo... He estado en un trío. ¡Oh, my God! Me he jalado, mi hijo. Pues estás ahorita en uno. No, pero... Ey, es cierto. Ay, perdón. No hace falta. No especificaron qué tipo de trío. Ustedes son un trío musical, entonces toman todos. Sí. Bueno, eso también es una buena. Qué pasadito. ¿Me hayas caído bien? Dale, van los tres. Sírvele a la Isa. Dale, no se quería tomar. Vamos a ver. Miren, no importa si yo me hundo con ustedes. Pero quiero saber. A ver. A ver qué pasa con los niños. A ver. Espérate, espérate. A ver. Salud, wey. Nos tenemos que... Yo... Ay, nos tenemos que proteger. Ay, oye, ¿qué estás haciendo? Esto es mucho. Así es, todo. O sea, por los niños. Yo no sé, se lo tomó. Va. Pero toma, toma Chaser. ¿Ya? ¿Todo el grupo? ¿Los tres? ¿El trío? Uh. Ok, creo que mejor no me quiero. Un día en el que sigue. Oye, yo sí lo había agarrado como trío. Sí, yo sé. Pero es que acá Chucho se puso medio, medio egoísta, medio... Se inspiró, se inspiró, se inspiró. Ahora todos van a estar contra ti. ¿Vas tú, Isa? ¿Vas Chucho? ¿Vas Chucho? ¿Voy yo? Ok, este... Ay, Chucho, no es mal pensado. Este nos da cuatro vueltas. Ey, si sabes que somos compas. O sea, tú y yo somos compas. Ahí está, ahí está. Gracias. A ver, ¿quién va? ¿Vas tú, Chucho? Eh, sí. ¿Yo ni...? Yo ni de pedo. Ah, es que soy súper malo para estas cosas. Yo también, porque... Cuatro. Ok, yo ni de pedo. Yo ni de pedo. O sea... Ah, no, porque me voy a matar yo. Ok, yo ni de pedo. Yo ni de pedo traigo tacones. Yo ni de pedo traigo tacones hoy. Ay, no manches. Pero yo tampoco. Traigo botines. Y ella también trae botines. Ya. Ahí está, entonces ahí toma. ¡Eh! ¿Eso le pasa por no saber bien? O sea, lo que está formulando. No, es que... Es que entré en pánico. O sea, porque si decía algo me iba a matar a mí mismo y me quería sacar algo que no tuviera que tomar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tienes razón, hay que cuidarse. ¿Y qué ibas a decir? Para... No. Para no decirlo. No, lo que quieras. Ok. Oye, ¿quién lleva tres ya? ¿Quién lleva tres shots? Uy, ya llevas como... No, ustedes sí. Ellos llevan dos. No, llevo uno. Ustedes dos. Yo uno, tú uno y tú cero. No. Lo del trío. Lo de... No, yo sí creo que llevas tres. ¿Y tú también? ¿Tres? No, llevan dos. No, llevan dos. Sí. Pero más intenso. Más intenso, más intenso, claro. Más intenso, más rudo. Ok. Ok. Todo sea por los niños. Justos. ¿Tienen hijos, please? No. No. Ok. Entonces... Ok. Voy yo, ¿verdad? Vas. Ok. Este... Ey. Que vaya para ellos. Oh, ¿tú ya dijiste una? Yo ya dije una. No, o sea... Di una que... Ok. ¡Tres! ¡Dos! 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 Ya, yo ni de pedo andaría con alguien más grande que yo. Andaría. ¿Andar? Andar. Ok, no. No se hagan güeyes. No se hagan güeyes. ¿Neta? No, yo ni de pedo andaría con alguien más grande que yo. Bueno, sí. La verdad, sí. Salud. Sí, yo también. Ay, pues nosotras también, ¿verdad? A ver. Pues ya perdieron. Ay. Oye. ¿Tú estás bien, no? Sí, pues es que sí. ¿Estabas al revés o qué es? Eh... No. Túpale, ya ni modo. No. No. Ah, ya vas al tercero. Ok. Entonces, tienes que decirle a la cámara que vas a hacer llegar el juguete en el acopio 770. De hecho, yo llevo dos, ¿eh? Pero yo sí voy a hacer el regalo a los niños en el acopio 770. ¿770? 770. Pilares 770. Pilares 770. Yo también. Yo voy a llevar un juguete al 770. ¿Acopio? Al acopio Pilares 770. Pilares 770. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias por eso. Oye, una última, ¿no? No. Porque nos falta la de... Porque nos falta la de los papelitos. Es cierto. Ah. A ver, aquí... Oye, ahora que sea conchueve, ¿no? La clientela se te va a ir. Ahora que sea conchueve, ¿no? Ahora que sea conchueve, ¿no? ¿Tienes otra? Ah, no, acá quedó una. ¿Tienes otra ni el dedo? Te va, te va, te va. Tú no has dicho ni una. Sí, sí. Pero sabe... ¿Alguien chafa la que dijiste o no? Ok, ok, ok. Yo tengo una, yo tengo una. La que tocó a ti tomar. Yo tengo una. Chucho, yo creo que vamos a tener que bautizar aquí a la mujer. Sí, sí, sí. Ay, perdón, perdón, perdón. Dámelo, dámelo, dámelo. Exacto. Esa fue dirigida, no sé. Sí, esa estuvo muy cruel de mi parte. Porque somos mujeres también. Yo tengo una. Exacto. En el mes de la mujer. Sí, tú acá. Empoderadas, así. Oye, Chucho, ¿qué onda? ¿La bautizamos o qué? Sí. Por favor. Sí, ok, vamos a... Espérate. Vamos a hacer aquí un time out. Chucho, tú tómale aquí la barbilla. A ver. Vamos a bautizar... Señorita. Señorita. A la señorita. A mí. Porque se está haciendo... Desde que llegamos... Por favor, a ver, agárrenle la barbilla. 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 Una. Es equidad. Sí, vomito. Calados. Una. Dos. Tripadonos. ¡Eso! Sin limón. ¿Quieres limón? No. Es guerrera, güey. No estamos ni solas mujeres. Ay, qué bárbaros. Oye, pero ¿por qué da tanta agresividad contra mí? ¿Cómo fue esa situación que se organizaron desde antes de llegar aquí? Es código de... Mira, pues sí, sí, es que todos parejos, pues. ¿Saben qué? Vamos a cambiar de actividad. A ver. Bueno. Este ya lo han jugado antes, seguro. Todos lo hemos hecho. Y alguien es muy bueno, así es que pónganse la pila. ¿Eres muy buena? ¿Tú? ¿Eres muy buena o soy muy buena? ¿Tú eres muy buena o soy muy buena? Va. Vamos a ver. Ojalá no me falle hoy. Entonces... Este... Aquí están los papelitos. Entonces, la cosa es que si vamos a contar, todos vamos a meter presión. Tres, dos, uno, y si ya no... ¡Chot! Tres segundos. Tres segundos para pensar en su canción. Cinco. ¿Es mucho? ¿Cinco es mucho? O sea, sacas el papelito y tres segundos. Cinco te lo hace súper bien. No, tres está bien para que haya más presión. ¿Sí? Bueno, tres, un poquito no tan veloces, ¿no? Tres, dos, uno. ¿Les parece ese ritmo? Se ve chido. ¿Cuántos beats son? Todos ya por lo mismo. ¿En qué deciden? Todos ya por lo mismo. Dos. Señor productor. Señor productor. Empiésele usted. Yo soy malísimo para esto. Entonces, si en el uno no se acordó de alguna canción, va a tomar. Igual, tres va a donar un buen juguetes. Hasta que llega la palabra, ¿no? Hay que recordar que esta actividad es por los niños. Así es. Tres shots y dona un buen juguete. Todavía mejor que el anterior. Así es que... Estoy casi seguro que ya estoy bien rojo de la cara. No. Significa que te falta. Vamos a darle presión. Vale. Va. A ver. Díganlo ahora. Calzones. ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Shot! Ya sea por inventar. Sí. Iba a inventar una rama. Calzones. Un reggaeton. Creo que hay una de... 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 voz de mando. ¿Qué dice calzones? No, tangas. Dice tangas. Ya. Ah, sí, sí, sí. Ya sé cuál dice. ¡Shot! 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 Eh... Refil, refil. Pásamelo para acá. Si había canción, eh. Oye. Sí. 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 Manuel, al compuesto por Zorocha. No voy a ser. ¿Qué tú? Muy probablemente. Bueno, yo soy ranchero. Se los comienzo del año. ¿Qué rayos es que? ¿Abro esto? No, vas. Vámonos. Allá en el rancho grande. ¡Pónganse! Pónganse. Pónganse atención... Escuela. Escuela. Tres... un favorito de la escuela ¡ah! ¡ah! ¡se la saco del! madre, yo estaba pensando ¿que era el rancho? ¿caneazo? ¿está la escuelita? no, la de yo me salí ah, es de corridos, ya sé como es corridos ah, sí? ¿corridos? es que muchos saben cualquier género musical ahora muchos canciones hablan de que no terminaron la escuela estoy muy nerviosa Porque no sé dónde está mi shot Y mi hijo van a querer Sí, lo están preparando Sí, venía, por favor Ey, Janik, ten piedad de mí, ¿no? Sí, no, no, va a ser la mitad Tengo que agarrar la casa Chiquito, así como el mío Ya sacar la botella Claro, espero que me desgaste una palabra fácil Tres, dos, uno No he hecho la palabra Es izquierdo, pero ya tardó tres segundos Tres, dos, uno De mi lado izquierdo Si escuchara somos tres, no hubiera sido ¿Y cómo dice el lado izquierdo? De mi lado izquierdo Tienes a un lugar en que está tu nombre Solamente Ajustar el otoño Si fuimos inteligente Vente de mi mano Cada vez eso es Pero conté Qué bonito que anda Para que te tire Para que te tire A tomar Y ese todo el disco menos Esa canción Cumple Es la única de amor que tenemos Yo creo que por eso No se te vaya a caer No, 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 está bien aquí Ay, ahora voy yo, qué miedo Yo sí no sé por qué Pero siento que me va a fallar el día de hoy Ando con la memoria un poco No, pues es que después del azul Y de lo de... Ya, ya la memoria no es la... A ver, tú eres mi gallo Andale No, Isamard es una rocola Una rocola Iza, Iza, Iza No sé por qué pareciera que hoy la voy a regar No, no, no Pensamiento positivo La palabra es pecera La pecera del amor ¿Es cierto? ¿Listos? ¿Listos? Vamos, vamos, vamos ¿Vas a perder? Sí, vamos Tres, dos La palabra es lunes Tres No, no, no No voy a trabajar Dos No, no, no Me cantará bien Uno Lunes ¿Me voy por mis amigos? Tres, no Claro que sí ¡Shut! ¡Shut! ¿Sabes lo que era? ¡Shut! ¡Shut! Un fin de semana No voy a trabajar No voy a trabajar Lo bueno es que son del mismo equipo Sí No, no, no Aquí no hay equipo Salud Oye, bien, bien Bien, bien Bien, bien Sale, vas Vamos, vamos Todo sea por los niños Vámonos más rápido Vámonos A ver Tres Uno Tres Ansioso Dos Tres Tres Uno Ya ¡Chut! 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 Llega pronto a su canción Aquí podemos ver que es una persona de santo Me dice que soy malísimo para este juego Todo sea por los niños, Alan ¿Cómo estás aquí por los niños? Apenas si me sé las letras de nuestras canciones Ya sé Y no todo ¡Chut! 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 ¿La volvió a echar? ¿Sabes que lo tiró? ¿Para desgraciado? Y apuerte la va a volver a tocar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Tómate lo cuento! ¡Chut! 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 ¡Vamos, Chucho! Me cheque no estaba viendo, wey Pero... ¡Ay! Súper obvio ¡Si! Sonó así el papel ¡bap! Como piada Tengo el micrófono atrás también Vas, Chucho, vas, Chucho ¿Así es que...? ¿A que otra vez? ¡Sí! ¡Muy! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa en la casa! Tres, la sonrisa obligatoria Tres, andes Claro que sí Digo la sonrisa obligatoria Claro que sí A ver, ¿qué más? A ver, un versito más Sí, ¿cómo va? Un do y ahora un do sostenido Oye, ¿vas tú? No, es para que me metí tu vida Ay, güey, pues porque está más alta Pero la cante abajo, güey No, 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 no Pero estás de acuerdo que te quiere Sí, 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 o sea, trae rivalidad Trae rivalidad Bueno, la sonrisa No estoy haciendo trampa, aquí estoy Perfecto, ahí estaba bien fácil Estaba muy fácil La neta es la única Bueno, no es cierto No, sí se la bañaron, ni se lee de esto Anestéciame Tres, dos Uno, cero Que la cante, que la cante, que la cante ¿Cuál es? Pero eso te hubiera tocado aquí Ah, pues la, ajá, es cierto Ese chucho Siento vos que estés listo en decir adiós Primero anestéciame el corazón Que va a doler Él ya no perite Maldita mi suerte Amarte y perderte Oye, ¿sabes qué? Es que la letra está muy... Muy mal escrita Yo quería tocarla Me hicieron tocar la guitarra y quería tocarla Neta, jalo, jalo Pero si está muy difícil no lo voy a poder Yo sí Ok, a ver Vamos a ver Oye, esto está bien padre Que se enseñen, pues, canciones de ustedes mismos Ey, ¿y el chucho? Yo Oh, ¿es cierto lo dices? ¿Es cierto? ¡Eso! A ver, ¿cantaste tan bonito? No, no, rica Primero anestéciame el corazón Que va a dolerte La fruta de mañana Bien anestesiado va a quedar con este trago, déjame te digo A ver ¡Eso! Ese que de todos se lo regresan aquí Voy, voy, voy Es una buena idea Buen tip, gracias A ver, a ver Cabeza Tres Dos Uno Cero Chup, chup Chup, chup Ay, soy cabecita dura Pero no es cabecita, es cabeza Andas de mi cabeza, nena Chup, chup, chup Yo siempre pensaba muy leve, ¿eh? Ja, 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 ja Hey, ¿cómo se mira? La de cuarenta, cinco Ya sé Ya sé lo de cabeza, ¿no? ¿Cuál? Ok, listo Pero es que... ¿Listo? Ahí voy, ¿eh? No, no, creo que sí, sabe por un poco Claro, como hasta la cabeza Y se pasa, ¿no? Exacto Ya estoy listo, ¿eh? Listo Hey, te estamos viendo Con atención Pero di la palabra ¡Tres! ¡Dos! ¡Qué trampojos! ¡Tres! ¡Dos! Uno Eso ¿Cuál es la palabra? El cliente es de cartón No, pero cántala, güey La palabra es cartón A ver, pues ¡Tres! ¡Ajá! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya la habías cantado! ¡Chup! ¡Chup! Pero no dijo nada Dijo cartón ¡Era esa rola! 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 ¿Qué dijo? A ver otra vez Pimpón 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 Es un muñeca Dijo cartón ¡Y si tú tomas otro shot! La neta, pues no conoces ya de plano nada Va, es otro shot O sea, es tu trabajo ¡No! ¡Sí! ¡Nos da mucho coraje! No, no, no Todavía no pierden Esa es la segunda vuelta apenas, ¿no? Esa es la segunda vuelta Vamos por la tercera En esta se decide todo Y hay personas que... Hay personas, no Aquí hay unos que ya perdió un dos veces, eh ¿Quién, yo? Pues sí Alonso también Yo no he latinado a ninguno A las terceras Oigan, yo no he latinado a ninguno A ver, vas Por favor, de todo corazón Vamos a ser intensos, egoístas Vale, todo por los niños ¡Tres, dos! ¡No, no, no, no! Que sean 10 segundos Para mí, para mí ¡Ah, ahí! ¡Cinco! ¡Tres, dos, cinco! Pero la tienes que cantar con la guitarra, güey Sí, dale Oye, si es cierto, hubiera sido con guitarra Cinco, cuatro, tres Dos, uno Así lo hace un poco ¿Guitara? ¿Con la guitarra? ¿Pero qué era? ¡Mirada, mirada, mirada! ¡Ay, muchas! ¿Qué? ¿Para hacer la prueba o no? ¿Qué? No ¿Para hacer la prueba o no? ¡Bonito, sí! ¡Sí, sí, sí! O sea, casi pierde Casi pierde ¿Cómo fue ese momento que recuperaste la memoria? Yo me digo que no, ¿eh? Me digo que lo hiciste Que recuperé el conocimiento Vamos a hacer la última ronda Vamos a hacer la última ronda Y es así ¿Tiene que ser con guitarra? Bueno, bueno Vamos, vamos ¡Tres, dos, tres, tres, tres! Si en tu boca está listo No vale No vale Prima Oye, tú la metiste Entonces, ¿quién fue la culpa? ¿Quién toma el shot? Daría ¡Ah, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Shot! 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 Tenemos a la que lleva tres shots Tenemos ¡Bien! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ese no tenía! ¡Qué mentira! ¡No, sí tenía! ¡Sí tenía! ¡Sí tenía! Sí, le acabo de echar ¡Ay, ya sí! Estaba tirándolo para atrás Me duele mucho ya así la planta ¿Quién sigue? ¡Ey! No, pues ya perdió, ¿no? No, pues ya perdió, ¿no? Eso, la neta Yo diría que volver a sacarlo ¿Qué? La verdad Saca otro de todos Pero ya perdió, ¿no? ¿Quién se lo tomó? ¿Yo? Sí, pero igual y también pierde Sí, ya son dos regalos Sí Que va, es cierto O sea, yo ya tengo Espada Sí, ya Espada Tres Tres, dos, uno ¿Con mi espada mataría cualquier día? Ay, este... ¿Nunca no escuchó esa canción? Está componiendo, está componiendo Sí, la de... Sí, güey Algo que dice cuantos... No ¡Cinco! Güey, ya la cante, güey Pues dos, uno No, no, eso es mucho ¿Qué fue eso? Por favor, cantinero Échiselo A ver A ver Esta es una regional Sí, es una regional Sí, sí, sí Esta es una... Pero, pero nada más dijo espada Y no sé qué Ah, pues también Espada de olvido Me voy con mi espada de olvido Espada de olvido Espada de olvido Yo cantaste nada que ver con esta No, no, pero era esa Era otra Pero si quiere cantar es Ey, no me da eso Esto es un complot Porque la neta Yo cante una canción con espada O sea, me la puedo tomar Por hermandad No, pero... Es que es lo que cantaste Ok, hazlo por hermandad Hazlo por hermandad Pero no ha perdido Estamos de acuerdo No, mira, de todos modos No llevas dos malas Llevas una mala ¿Puedo pedir la palabra? ¿Puedo pedir la palabra? A ver Sí, 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 sí Bueno Él en el tiempo reglamentario No lo acantó Claro que sí En cuanto saqué Por qué canté Después Esa es la situación Shot Shot Dios bendiga las cámaras Porque van a estar grabados Y ustedes van a ser testigos Que yo la canté de volada Pero ahí va el shot Salud muchachos Shot Dijo en un que shot Ni modo Todos sea por los aviris Van a meter más segundos Hay una edición Y vas a perder Vas a perder Ay no Ya, a ver En serio A mí Barney me enseñó A ser honesto Entonces yo dije la verdad Pero salud por ustedes Chavos Salud Bien, bien Todo sea por los niños Chucho Que claro que lo hiciste ¿Por qué? Por los niños Oye, ¿y la canción de la espada ¿De quién era o qué? La verdad que no Yo tampoco De Lupe Esparza ¿Cómo sabes? Te lo juro Yo la había Te escucho ¿Y yo? Tenemos el tiempo corriendo Hay que seguirle Cinco Cerveza Cuatro Con un trago de cerveza Vamos Empezar la fiesta Eso Cerveza Cerveza Quiero 45 grados Un chingo de cerveza Todos nos llamamos esta canción Gracias Claudio Me pusiste una Ok, todos nos tomamos un chat Por hermandad Por hermandad Va bueno No voy a darle mucha vuelta Si le voy a regalar Lo voy a regalar Vamos, vamos Quincena Tres Dos Uno Me gasté todo A la quincena Eso que Estoy segura Estoy segura que hay una de la tracalosa Que dice algo así, ¿verdad? Sal lunes Sal lunes Ya que ve toda la raya Lamentablemente No llegó Pero Tengo dos buenas Y una mala Así que no pere Oye, ¿Quién lleva el regalo? ¿Alguien puede decir? Tú llevas regalo Yo llevo regalo ¿Alguien lleva regalo? ¿Alguien lleva regalo? ¿Alguien lleva regalo? Chucho ¿Alguien lleva el regalo? Todos llevamos regalo Pero de este juego Llegamos regalo Ah, ya llevamos regalo ¿Dos regalos? No No, no, no Llevo dos perdidas Y una buena No, perdiste, güey No lo tiraste en uno Sí, a la última A la mirada Cierto, cierto, cierto La única que perdió en esta dinámica Esa es tú Yo soy una jugada de regalo Neta Pero la última la adiviné Era mi tercera Pero está bien Con mucho amor Doy regalos A Copa Pilares El de 70 Ah, es cierto Vas por el último No, a mí se va a hacer que Janik Va a dar unos 10 regalos Porque no ha eliminado ninguna ¿Verdad? ¿O sí? No Oye, es cierto Ha perdido todo Tres, dos, uno, seis Shot Tres Shot ¿Una de cuántos esperes? Tres Dos Uno Bye Consta que es por los niños ¡Eso, Janik! Ok, entonces que quede claro En este juego ¿Cuántos regalos agarramos? ¿Uno? Dos No, uno ¿Uno? No, tú también ¿Y yo también? Ok, así Dije dos Sí, todos Creo que todos salimos aquí con Sí, sí ¿Más de tres? Eso es todo Muchas gracias Gracias Oigan, antes de despedirnos Vamos a cantar ¿Qué les parece? Oye Vamos chichu Ok, vamos a Sí, algo todos Algo cada quien lo que están promocionando Que la gente sepa que las canciones ya están disponibles Familia, por favor Tienen que descargar las canciones Mira, va Que se aviente su rola Sí Que se aviente su rola Nos aventamos la nuestra Y si nos dan chance Nos aventamos ya cosas entre todos Me encanta Si no Arre Ok Ok, este Tomemos en cuenta que ya vamos a ver los tequilas encima ¿No? Digamos que la voz no puede ser la mejor del mundo Pero esto es cuando te veo Es mi actual sencillo Ojalá les guste mucho Cuando te veo No entiendo Como me amaste Como me amaste Si tus besos Y tu cuerpo Solo logra darte Y yo soy tan normal Con tan poco para darte Aún no puedo explicar Qué cosa buena hice para ganarte Bonita siempre voy a amarte Tengo que encontrar Una forma de cómo pagarte Todo lo que das Y por cada herida que me sanaste Cada vez que te veo Mi corazón rendas Está bien ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué buena rola! Igualmente, muchas gracias Que sigas explotando Eso tan hermoso que tienes que dar Que compartir Porque cuando Dios... ¡Por qué yo me estoy en chiste! Estoy muy enchilada Pero que... ¡Qué bueno estaba ahí! De verdad Estoy muy enchilada Pero no pasa nada Si no enchila no sabe Nosotros bien románticos Yo casi lloro por la rola Tómale aquí Y yo por todo junto La rola, el ceviche ¿Sabes qué? ¿Sabes qué bonito cuando llega a esa conexión con quien sabe qué es y sale lo que sale? Que Dios te bendiga Igualmente, muchas gracias Mucho, mucho, Paisano Que gusto tenerte aquí Paisano, muchas gracias Que Dios te bendiga, Paisano Gracias Oye ¿Qué seguimos? Con Somos 3, por favor A ver, plebes A ver, ya la canción está en descarga En todas partes La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Nos la encuentran en todas las plataformas digitales Y encuentran las dos versiones La primera con los otros 3 solitos Y pues lo último que estamos haciendo promoción aquí en Ciudad de México Que es Soñé con Julián Álvarez Ya está el video en nuestro canal de YouTube Es cierto Salió el lunes y lo pueden ver ahí Estamos como somos 3 Está muy padre, le va a gustar En el estudio, los dos así Entregados a la canción Un video bien bonito ¿En qué estudio lo hicieron? ¿Dónde grabamos nosotros? En casa ¿Nita? No manches, de verdad Sí, eso fue lo padre Que fue casero Fue home studio Fue muy íntimo Todo producción mezclada y máster fue ahí Aparte, qué padre porque cuando eso sucede Se nota el corazón Sí ¿Verdad? Y se ve en el video O sea, se nota el apoyo, el cariño Las ganas que tienen Se ve Muchas felicidades Un pedacito de la canción Un pedacito de la canción Verso 3 Ajá De los dos Se ve que despertabas a mi lado Observando tu cabello Observando tu cabello y tus ojos claros Que esta pesadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Ya se había marchado Luego desperté Me di cuenta que todo esto yo lo imaginé Y el error que cometí sigue doliendo me Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Y es que no puede ser Todo lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo se clavó en mi piel Y disimular tu ausencia no me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Y lo voy a solucionar Y lo voy a solucionar ¡Qué bonito! Oigan, ¿para qué queremos más? ¿Qué nos vamos a hacer juntos? ¿Nos vamos a hacer juntos? ¿Qué queremos a todos juntos? Pero algo raro así ¿Algún cover? ¿Qué? ¿Estamos basando? ¡Ah! Las de azul, güey Esa, las de... Y shot Azuli Las de lo currida, no sé, ¿sabe? ¿Cuál? Como... Te suele borró que hacer En secreto acá Sí, sí, sí Ok, te suele la de... Sí, sí, sí Ah, esa, esa, esa Ah, eso es bueno Sí, sí, entre todos Pero todos, todos, eh, todos Aquí, o sea, todos Todos Ustedes también La tocamos Somos un chingo No, pues el chingo Sí, eso Guacho, yo un verso Habló tú un verso Y luego pues tú antes Ajá, y sí, o todos Yo echo el rap, güey Yo echo el rap Ah, ¿todos? ¿Todos echamos el rap? ¿Todos echamos el rap? Sí, sí, todos atentados Va Un, dos, tres El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderme detener Pues ya no puedo Sin tu amor Sin tu amor Sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Baby Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte Cerca de mí ¿Qué? Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte Cerca de mí ¿Qué? Mis ojos lloran por ti Me haces tanto fuerte No lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te podiste marchar Arranjaste mi corazón Como un trozo de papel Juntaste con tu vida No me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme Quiererte como te quise Y luego Te perdí Yo creo que son excusas Entre los ojos serios Te evitan tu amor Y tú me fallaste con dolor Pero un día te voy a responder Lo que te hacía por ti Y pensarás en mí Aunque tú te haces Lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor Sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Sobre mí Remix Y me resiste y no podía esperar Aquí hay mucho job Yo he desestado amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que sé Que no se acuerda de esa noche Porque yo borró que sé Dice que no me conoce Y quiero volverle a pedir Que no se trago Y se va a estar en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no vale de pensar en su belleza Y se va a estar en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no vale de pensar en su belleza Te dije mami Tómate un trago Y cuando esté borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendo cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto que no he olvidado Y la cama no pasará Enloqueciste pero más nada Pidías a gritos que te besaron En la escalera del sofá Y la mamá no pasa nada Conozco ya tu debilidad Nos trago solo un par de copas Conocer la actividad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta A mí me da la cara y la mienta Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta A mí me da la cara y la mienta Dejemos de jugar Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Que es morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Andale ahí, ahí Cogiéndote eso pa' mí Ni un poquito que yo va en el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Cogiéndote eso pa' mí me da la cara y la mienta ¿Cómo tú te llamas yo lo sé? ¿De dónde llegaste ni pregunté? Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Y no me da la cara y la mienta Que bonito, encantos muchachos Eso es lo que es la música Somos tres Que Dios los bendiga Muchas gracias Igualmente Y ahora que decimos Me gustaría decretar algo Decretar algo que Yo sé que es un sueño De ustedes Y de Chucho también Y que sea El primero ¡Wow! ¡Ea! Eso Aquí lo estamos decretando ¡Señor! ¡Dios del universo! ¡Por favor! Oye ¿Sabes qué? Sí ¿Por qué no? Porque es pasión Es talento Es ganas Es amor Es porque Ustedes se lo merecen todo Todo Gracias ¿Verdad que sí? Esto es para ti Llévatelo por favor Lo enmarcas así ¡Cucho va a ser el primero! ¡Cucho va a ser el primero! ¡Puedo ver! Lo vas a pasar esa unita por acá Gracias Clau por esa obra de arte Gracias a nuestro querido productor Concho Arrocha Y ahorita vamos a tener un material extra Pero nos despedimos Muchas gracias Sin filtro Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias también! ¡Gracias equipo! ¡Adiós! Dios bendiga el tequila, amén ¡Me sentí arriba de él! No pasó nada Ya ni se sabía que era Oye, pusiste chip y ve con ese premio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!